El día del tribuno nos encontramos en Campo Quijano, el portal de los Andes y lo que nos trajo acá es que se realiza el primer campeonato de asadoras en una mañana lluviosa, pero eso no detiene a todas las mujeres que están participando en este concurso, ni a nosotros tampoco, para llevarte la información y mostrarte todo lo que ocurre acá en la plaza, acá en la plaza ferroviaria de Campo Quijano. Podemos ver toda la gente acá que también están disfrutando de un rico asado, un domingo lluvioso, pero eso no impide que la gente venga acá a disfrutar de un rico asado. Nosotros vamos a buscar los testimonios, vamos a hablar con los protagonistas de este concurso. Acá pudimos hablar atrás de cámara con Ángela Gómez, a ver si nos da su palabra. Buen día, Ángela. ¿Cómo le va primero que nada? ¿Y qué sensaciones tiene de participar, de formar parte de este concurso de asadoras? No, que está tan bueno esto del Festival del Asado. O sea, es una buena oportunidad, ¿no? Para, qué sé yo, también para la venta. O sea, la gente viene, disfruta, se sienta a almorzar, y bueno, disfruto de un lindo asado, con papa, con mote, con lo que uno puede ofrecerle. Todo bien variadito. ¿Y se vende mucho? Y sí, dentro de todo, sí. Se vende. ¿Se tiene fe para el concurso? Y sí, bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Ángela, muy bien. En un minuto ya vamos a estar probando también después, me imagino, del rico asado de Ángela. Nosotros vamos a buscar, vamos a seguir viendo a la gente acá que está comiendo. Vamos a preguntarle al asador. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Se realiza el primer concurso de asadoras. De asadoras. ¿Qué es lo que piensa que se le dé la oportunidad a las mujeres también de participar, de demostrar las habilidades? No solamente un asador puede hacer un rico asado, sino una asadora también. Sí, dicho sea de paso, es mi señora la que me enseñó a hacer el fuego por empezar, entonces ella está concursando hoy día. Y bueno, creo que es una buena iniciativa, es el espacio que la mujer también sea tenida en cuenta, porque de haber grandes cocineras, hay cocineras. Asadoras, ahora lo van a ver. ¿Y le tiene fe a su señora? Me imagino que sí. Si la enseñó a hacer el fuego, me imagino que hace un asado. Sí, muestra de ello, salta a la vista. Así que aprovecho la oportunidad para dar un saludo especial a todas las participantes. Y que nos muestra un poquito que tiene acá en la parrilla para que la gente disfrute. Sí, costillar, sí, que se puso a las 8 de la mañana. Usted ya ha visto que son más de las 12, tiene más de 4 horas de cocción, y los vacíos correspondientes que obviamente saben que están, ¿eh? ¿Qué es lo que pide más la gente? Está pidiendo mucho vacío, ¿no? Vacío más que costillar. Sí, más vacío que costillar. Sí, sí, porque tiene más carne, más sustancioso. Y brasas de leña de quebracho, ahí puede ver. De quebracho también. Bueno, llamativo. Bueno, vamos a probar acá el asado del señor. ¿Cómo era su nombre? Jorge, Jorge Jorge. Vamos a ver acá el vacío. Jorge, un espectáculo. Para el camarógrafo también. Por supuesto. Muy rico el vacío de Jorge. Su mujer está participando. Bueno, me llevo un poquito más para seguir con el móvil porque esto está riquísimo. Bueno, volvemos enseguida, Jorge, ¿eh? Sí, muy bueno. Disculpe, ¿cómo es su nombre? Rafael. Rafael. ¿Viene a disfrutar seguido el asado acá de Jorge? ¿Le gusta? No, es la primera vez que vengo y, bueno, el señor nos ha traído con su asado, mira. Muy bueno está el asado. ¿Del 1 al 10? 9. Pongamos 9. Bien, bien. Muy aprobado. Bueno, seguimos disfrutando acá del mediodía. Pasó Jorge, le agradecemos. Vamos a ver qué es lo que pide la gente. Bueno, buen día, provecho. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Isabel. Isabel. ¿Es de acá, de Campo Quijano? No, somos turistas de Neuquén, capital. De Neuquén. Viene a disfrutar el rico asado y encima justo hoy domingo, lluvioso, pero no le impide nada estar en el concurso de las asadoras. Primer concurso. Por supuesto. Nosotros tomamos la lluvia como una bendición de Dios. Que nos alegra el paseo y, de paso, conocer todo lo que es el paso turístico como también el tiempo. A nosotros nos había hablado que siempre salta. Es muy caloroso, pero para nosotros no es hermoso el día. Hermoso. Bueno, qué lindo que gente de Neuquén venga a disfrutar. Venga acá al portal de los Andes, como se llama, Campo Quijano. Y usted, señor, ¿cómo es su nombre? ¿Qué opina de que las mujeres también tengan un concurso de asadoras que se les dé la oportunidad? Bueno, mi nombre es Horacio. Soy de Neuquén. A mí me parece espectacular que las mujeres participen en lo que es el asado porque yo creo que tanto la mujer como el hombre están capacitadas como para hacerlo. Y a lo mejor lo hacen más rico que nosotros, ¿no? Pero me parece muy buena la idea. Llegamos a Salta, preguntamos dónde hay un campo o algo. Nos recomendaron esto, que se hacía la fiesta de la asadora. Y dijimos, vamos a conocer. Así que, para conocer y compartir con la gente, ¿no? ¿Isabela hace asado? No, no. Lo tengo que hacer yo el asado. Pero podría probar y presentarse en algún momento en algún concurso, ¿quién dice? Creo que ahí te digo la verdad, no. No. Mandame a cualquier otro concurso que sí haría el desafío, pero ahora por estos momentos no. Bueno, muchísimo. Todo me gusta degustarlo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y provecho que lo disfruten. Bueno, mientras nosotros seguimos caminando, seguimos probando este rico vacío que nos dio Jorge. A nosotros, al camarógrafo. La verdad, riquísimo. Exquisito para chuparse los dedos. Vamos a seguir buscando más asadoras. Nos encontramos en la plaza. Vamos hacia ellas, acá en el portal de los Andes, una mañana lluviosa, un domingo que te diría, no es el mejor para hacer asado, pero nada detiene a las asadoras en esta competencia. Ni la lluvia puede pararla. Ahora está llovinando muy finito, se había alargado recién un chaparrón, pero el concurso sigue. Acá podemos ver el número cuatro. Hola, buen día. ¿Cómo es su nombre? Hoy, Alicia. Alicia está participando del campeonato... De las asadoras. De las asadoras. El primer campeonato. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Cómo se ve? ¿Se tiene fe? Y bueno, hay que participar para tener una buena experiencia. Una buena experiencia. ¿Está participando sola? ¿Ayuda de alguien? Ayuda de mis colegas. Todos mis amigos. Es algo que se va a juzgar, el trabajo en equipo. Así que me imagino que tiene que tener una buena performance. ¿Desde qué hora que está? Estamos de las 10. De las 10 de la mañana, preparando todo. Acá, Alicia. Usted también ayudando, me imagino. Sí. Ajuntamos acá. Formando parte del equipo. Bueno, muchísima suerte. Vemos como el participante número cuatro sigue también preparando su asado. Vamos a buscar la opinión de la gente. A ver si nos quieren contar acá un poquito. Buen día. Primero que nada, provecho. Yo le hice ojo allá, perdón, ¿no? Sí. Cuando vi la presa, ¿no? Y me vine derechito y bueno, espero ahora saciarme para darle el puntaje. Ah, un puntaje, va, va. No doy el puntaje, pero usted es cocinera. Ah, usted es cocinera. Cocinera es jubilada. ¿Y qué le parece la presentación, lo que va bien? Eh, está. Ahora cuando yo, o sea, cuando pruebe, ahí le voy a dar el puntaje. Cuéntele a la gente qué es lo que está comiendo, qué porción, qué presa. Es de costilla, con mote y papines. Me faltó el queso, pero todavía no hay. Completito. Disfrutando acá con la familia. Yo parece que me vine por los chocos. ¿Qué soy? ¿Qué es el queso de cabra, no? Claro. ¿Y a usted qué le parece? Espectacular todo. Un espectáculo. ¿Usted también? Muy rico. Muy rico. Después de la nota. Un panada, humita y esto está espectacular. Todo riquísimo. Un rojo de mote. El primer bocado vemos. Este es el mote. Lo más sano. Este es, ¿cómo diría? Caviar. Caviar. ¿Y qué le parece? ¿Del 1 al 10? Un 8. Un 8. Bueno, aprobado. Nota alta también. La gente que aprovecho. Le mandamos un saludo y le agradecemos la cordialidad con los que nos reciben, con los que se prestan a charlar con nosotros para contarnos cómo están probando este asado y cómo viven este concurso, este primer concurso de asadoras. Cabe recordar que los jurados van a destacar, van a juzgar lo que van a tener en cuenta para premiar al ganador. Es la presentación, el trabajo en equipo, el punto del asado y obviamente el sabor. Nosotros vamos a seguir recorriendo con las concursantes que están acá presentes a pesar de la lluvia, a pesar de este domingo nublado. Hola, muy pero muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Juliana Martínez. Juliana, la participante número 3. ¿Qué tiene acá en la parrilla? Nos cuenta. Y ahora tengo vacío nada más. Vacío, un pedacito de costilla. Y bueno, y el compañero. ¿A qué hora sale esto? Eso en 20 minutos más o menos. ¿Tiene algún secreto, algún as bajo la manga a la hora de hacer asado o tradicional? Tradicional, secreto sola. ¿Secreto sola? Sí, sola. ¿Sola, nada más? O sea, sola o al asado. Bien, ¿no quiere que nadie se acerque, que no haya acompañante? No tengo acompañante ni ayudante, nada. 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 Ese es mi secreto. ¿Es de las personas que le gusta hacerlo a usted? Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se ve para el concurso? ¿Eh? ¿Cómo se ve para el concurso? ¿Se tiene fe? No participo nada más. De ahí, Dios dirá. Para sumar una buena experiencia. Sí. Por lo menos porque había poca gente que me hicieron participar. Bueno, otra que me empujaron. Ah, te empujaron. Sí. Bueno, está bien. Muchísimas gracias y suerte. Bueno. Bueno, pasó la palabra de la participante número 3. Nosotros vamos a seguir recorriendo por acá. Pero bueno, le mostramos desde acá por Facebook, en este vivo, lo que es el primer concurso de asadoras, acá en Campo Quijano, en el portal de los Andes, que le da la oportunidad a todas las mujeres que quieran demostrar sus dotes en el asado, que no es muy común porque siempre se realizan los campeonatos de hombres, pero esta primera edición es de las mujeres. Así que nosotros desde acá te mostramos todo el concurso de asadoras desde Campo Quijano. Y nos vamos por Instagram. En minutitos nada más arrancamos la transmisión en vivo.